Pues bueno, vamos a comer helado No soy muy fan del helado Pero... ¡Hola! 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 Me gusta el helado de fresca No sé ustedes, pero muchas personas me dijeron que cuando están deprimidas Comen helado A mí no me ayuda esto No, como que me pone más deprimido de lo que estoy ¿Cómo están? El día de hoy les voy a platicar de que ya estoy en tercer semestre Lo estoy iniciando y espero iniciarlo bien Pues estar en tercer semestre en la universidad Pues wow Es como que ya pasó mucho tiempo y muy rápido Y se estarán preguntando ¿Por qué estás deprimido ahora? Pues ya saben Lo típico Ya tengo 20 años Ah no, todavía no Ya voy a la mitad de mi carrera Y siento que no he hecho nada productivo Empiezo a creer que el helado sí funciona Sí está funcionando porque me estoy desahogando Como que siento que no he hecho nada de mi vida Trabajando O Haciendo algo importante Y pues yo aquí Yo aquí sentado Con Un helado El helado me está encantando ¿Saben algo? Yo siempre criticaba a las personas que se estresaban en la universidad Pero ya vi por qué se estresan No es que yo esté estresado No estoy estresado para nada Bueno, sí algo Bueno, sí mucho Demasiado Ok Ok Necesito ser más ordenado No es que sea desordenado Sino Tener más orden en lo que yo hago ¿Alguien se ha sentido así igual que yo? ¿Alguien? ¿Nadie? O bueno A lo mejor no en la universidad Sino en la escuela O sobre sus metas personales Yo qué sé Solo sé que yo no las he cumplido Pero estoy bien De verdad Estoy muy bien Veanme Estoy completo Completamente pendejo Es lo que yo estoy Bueno Ya suficiente helado Ya no Ya no Hay que comer helado El helado no funciona de desahogarte No No funciona Así que No les recomiendo Que hagan esto Es más Es más De que no sirve Les Sugiero que hagan un video Comiendo helado Y desahogándose Y van a ver Que no va a funcionar No funciona Y así Bueno Espero que les haya gustado el video Y ya saben Ya saben Que yo los veo en un próximo video Ya sabes que Twitter es Arroba Arsuso A-R-A-C-A-O-C-A-O-C-A-O Y pues Facebook Instagram Bye Aquí abajo en la descripción Por si quieren ver Todas las redes sociales Y pues Bye No entiendo No entiendo esto De verdad No, no entiendo Creo que tengo un poco de helado en la cara ¡Suscríbete al canal!